Duelo por equipos Todo listo para machacarlos Feliz cacería Dominen la zona Duelo y me ha matido Erradicado U.A.V. hostil encima Raider muerto en combate Paquete de ayuda hostil encima Raider muerto en combate Camacelaje activo listo Enemigo eliminado Spectre autoriza lanzamiento de U.A.V. Los sensores están captando el objetivo Neutralizado Nivel de enemigo U.A.V. al 50% Outraider abatida U.A.V. abandona la zona Destruido U.A.V. listo para misión Enemigo aniquilado Los sensores están captando el objetivo Guardián hostil avistado Revisión a medio camino del U.A.V. completada Eliminador muerto Liquidado Energía de U.A.V. al 5% Regresamos Enemigo aniquilado Enemigo muerto en combate Atención Atención Se aproxima un U.A.V. hostil Ein Un 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 ¡Eradicado! ¡Atención! Ataque relámpago hostil activo. Se aproxima un ataque relámpago hostil. ¡Atención! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Mate y muerte en combate! Paquete de ayuda aliado en camino. ¡Atención! 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 Despliegue de sentinela reforzado aliado. Sistema de esquina de esquina. Se aproxima un HC-XD. Ataque desde las sombras. UAV a la espera. ¡Atención! Paquete de ayuda aliado. Los sensores están captando el objetivo. UAV hostil avistado. Batería batida. Revisión a medio camino del UAV completada. Debería haber permanecido. Solicito prioritaria de hostilidad. Desviando UAV. Ruin masacrado. Centinela reforzado hostil en su zona. Línguidador neutralizado. Línguidad. Observadora ilimitada. Subtitulado. V-SH! F-D-T-E-Q! F-F! 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 Tanto. F-F! F-F! F-D-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T! UAV listo para misión. TACON, necesita un UAV de respuesta. Périmétro establecido a 10.010. En comprobación intermedia. UAV destruido. Hellstorm a la espera de órdenes. Activos del CDP degradados. Cliente liquidado. Abandono el lugar. Ya están muertos, aunque aún no lo saben. ¡Gracias! Gracias.